¡Hola! Bienvenidos a mi canal FabiSea. Hoy te traigo unos nuggets de atún para los peques. Están súper ricos, ojalá que te gusten. Vamos a ver cómo se preparan. Bueno, para hacer estos ricos nuggets lo que vamos a ocupar son cuatro latas de atún, de aceite. Necesitamos quitarles muy bien el aceite, lo más sequecito que se pueda. Vamos a ocupar una barra de 190 gramos de queso crema filadelfia. Y ahora vamos a utilizar las manos, vamos a tratar de que quede esto muy bien integrado. Bueno, ya que tengamos lista la mezcla, ahora le vamos a agregar media tacita de harina de trigo. Esto va a ser para que lo podamos moldear mucho más fácil y no esté tan aguado a la hora de empezar a darle forma a los nuggets. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es tomar aceite y le vamos a dar la forma de un nugget. Más o menos algo así, o si no, redondo, como ustedes gusten. Y los vamos a ir reservando, tratando de hacer varios, para ahorita que empecemos a freír, sea mucho más rápido. Ahora lo que vamos a ocupar es pan molido. Vamos a ocupar huevo, los necesarios, porque depende cuántos nuggets vayas a pasar por el huevo. Yo por el momento puse tres nada más. Y hacemos lo mismo. Bueno, lo vamos a pasar por el huevo. Después por el pan molido, tratando de no apretar, si no se nos va a hacer más grande. Y lo único que queremos es que quede la forma en la que la habíamos hecho. Y lo vamos a llevar al aceite. Bueno, como puedes ver, salen bastantes nuggets de atún. Les van a encantar a tus niños. Como puedes ver, es súper fácil de hacer estos ricos nuggets de atún. A los niños les van a encantar. Y los puedes acompañar ya sea con cápsule, o tal vez con una sopa, una sopa seca, o podría ser sopa fría. O igual podemos tomar uno. Nada más le vas a arremar un poquito de cápsule. Así se va a ver. Están muy ricos. Y como puedes ver, salen bastantes. Son bastantes nuggets. Bueno, lo único que debes de hacer es arremarle la cápsule, sus nuggets. Y vas a ver que van a estar comiendo estos nuggets deliciosos. La verdad me encantaron. Y ojalá que se los puedas hacer. Porque a los grandes también les van a encantar. Bueno, si te gustó, coméntame, déjame un dedito arriba. Suscríbete que es totalmente gratis. Recuerda que en los comentarios me puedes decir de dónde eres para que el próximo sábado te mande un saludito. Y ayúdame a compartir para que este canal siga creciendo. Bye. Si te gustó este video te puedes suscribir, solo le das al botoncito rojo. Te aparecerá una campanita. Le vas a dar click en el cuadrito para que te lleguen todos los videos nuevos. Le vas a dar un me gusta. Y en la parte de abajo del video dice mostrar más. Donde encontraremos todos los ingredientes. Las redes sociales. Y también mi segundo canal en el cual no cocinamos. Y si me estás viendo desde un dispositivo móvil, lo único que tienes que hacer es suscribirte. Te va a aparecer una campanita en la cual le tienes que dar click. Para que te lleguen todas las notificaciones de mis nuevos videos y no te pierdas ninguno. También aquí tenemos una flechita al lado del nombre donde están mis redes sociales y los ingredientes. ¡Suscríbete al canal!